Frago Adolfo, estamos en la recta final, sus últimos comentarios ya hacia la recta final, por favor. Pues bueno, a mí la verdad estos de los chistes no me gusta, a mí me gusta más lo de las telenovelas, me gusta mucho más, la verdad. Es que a mí también me gustan más lo de las telenovelas, aunque el chiste de Yurem sí le dio tiempo. Pues sí, pero la verdad es que a mí me gustan mucho las telenovelas, sobre todo las de época. Pues sí, mira, a mí la verdad también me gustan mucho las de época, pero a ti ¿por qué es de época? Pues porque me gustan las de época. De época, pues es que son como de tu época. Ese comentario fue de época. ¿De época? De época más, de verdad, pero bueno. La verdad es que yo espero que todas las telenovelas terminen con un final feliz. Mira, lo mismo le dije a mi masajista el otro día. ¡Oh, pues es que estamos ahí! Bueno, y hablando de la última novela que no pudimos calificar, me encantó la actuación de Ariel, de Mara y de Yurem, y yo me pregunto cómo terminara. ¿La telenovela? No, el otro chiste de Yurem que ahorita no quiso contar. Lo que pasa es que sabes qué, él no ha ido con mi masajista. Con ella termina porque termina. No, mejor vamos contigo, Regil, yo este idiota ya no lo aguanto. No, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Ya se les cayó la mesa. Aplauso a Gustrago y a Maxín que estuvieron con nosotros acá. Que regresen la próxima semana, sí, cómo no. Que regresen, muchas gracias. Aplauso enorme a Angélica Barley y a Pierre Angelo. Estuvieron ahí arriba en el palco de honor. Bueno, les tengo hoy.